¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos a un nuevo video Si entrenadores, bueno, siguiendo ahora con los tutoriales por el lanzamiento de Ultra Sol y Ultra Luna, recuerden Ahora si les voy a enseñar como streamear Ultra Sol y Ultra Luna, ok? Recuerden que esto solamente se puede para las consolas New 3DS, New 3DS XL y la New 2DS, ok? Las All 3DS y las 2DS todavía no pueden, así que les recomiendo pues que se compren una New 3DS, ok? Perdón, claro, una New 3DS y solamente lo pueden hacer consolas modificadas, ok? Consolas con Custom firmware y me estoy refiriendo al Bud 9 Strap, ok? Bueno, así, ahora si, una vez que ya he hecho todos los detalles, comencemos con el video Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es irnos a esta página de acá y descargar pues el pack de streamear Ultra Sol y Ultra Luna, ok? Aquí está y luego lo descomprimimos pues y pues aquí están los archivos necesarios para ponerlo pues en la consola, ok? En la 3DS que son estos dos, en la PC que es el programa para streamear Y los agradecimientos respectivos pues a las personas que hicieron posible esto, ok? Eh, que es escenasquitos por el Bud NTR, Shiny MK, que es para, por el, el stream KitKat Que ya no va a sacar más actualizaciones, ok? Y Analogman por el NTR plugin para Ultra Sol y Ultra Luna, ok? Igual les dejo el link a sus respectivos, a sus respectivas páginas para que chequeen un rato porque siempre paran actualizando El de KitKat no, el de KitKat o sea, el del stream no, ya no va a actualizar Pero el de Nankitas y el de Ultra, eh, y el de NTR plugin si, ok? Bueno, seguimos con el tutorial Entonces, vamos acá donde dice en la 3DS, no? Y copiamos todo lo que está acá, ok? Le damos clic derecho a copiar y nos metemos a la raíz de nuestra tarjeta SD, ok? De la Nintendo 3DS, ok? De la New Nintendo 3DS o de la New 2DS, ok? Le damos clic derecho y le damos a pegar A mí me va a pedir reemplazar porque yo ya los tengo esto, ok? Ahí está, pero el plugin pues contiene pues para los dos juegos, ok? Para el Ultra Sol y el Ultra Luna, ok? Así que no se preocupen por eso, ok? Y listo, una vez que ya tenemos todo listo Nos vamos acá donde dice en la PC Y abrimos lo que es este, el stream, ok? O el programa del stream, ok? No va a parecer un error porque como dije antes Ya no se está actualizando, antes se actualizaba automáticamente Solamente le damos a acertar Y como ven pues ya se va a abrir el programa, ok? Listo, entonces lo que vamos a hacer ahorita Es sacar nuestra tarjeta SD, ok? Sacar nuestra tarjeta SD e irnos a la New A la New Nintendo 3DS o a su New 2DS Para seguir con el tutorial Bueno, ya estamos acá en la New Nintendo 3DS Pues y ahí está mi juego de Pokémon Sol Entonces lo que tenemos que hacer ahorita Es irnos acá donde dice FBI No, recuerden que les dije que esto se tiene que hacer En una consola hackeada con custom firmware, ok? Y bueno, primero nos vamos acá donde dice SD, ok? Y luego pues nos vamos pues al SIA Que habíamos puesto pues en el punto RAR Que en este caso es este de acá Le damos a A y luego le damos a install SIA, ok? En este caso yo ya lo tengo instalado Pero ustedes una vez que finalicen el SIA Se van acá donde dice remote install, ok? Y en donde dice remote install Le dan a receive URL over the network, ok? Esto es más que todo para que ustedes sepan la IP, ok? Entonces esa IP que le sale a ustedes La tienen que poner en el KitKat, ok? En esta parte en donde estoy haciendo ahorita, ok? 106, 192.168.94.101 Entonces este es mi IP en donde yo voy a extremear, ok? Listo, una vez que ya hice eso Entonces lo único que tengo que hacer ahorita Es ahora sí salir del FBI Le damos a B, B y luego le damos a install, ok? Una vez que ya hemos hecho esto Obviamente pues le va a aparecer el regalito Del boot, perdón, del boot en NTR Y solamente pues lo activamos, ok? Le va a salir ese Algunos le va a pedir actualizar Si es que le pide actualizar Entonces actualicen, ok? Si no les pide actualizar pues no actualicen Entonces ven que automáticamente Nos lleva otra vez al menú de aplicaciones Entonces eso quiere decir que está activado Y como no podemos dar cuenta pues Porque poniendo pues el juego de Pokémon Ultra Sol Se va a poner una pantalla en verde Eso quiere decir que estamos bien Y que el NTR Custom Freeware está pues a 1000, ok? Ahí está la pantalla de título Pues entonces pues vamos a poner en nuestro juego, ok? Y acto seguido cuando estamos acá en esta pantalla Presionamos el botón Select, ok? Presionamos el botón Select Y nos va a llevar pues al menú de códigos del NTR Plugin, ok? Nos vamos acá donde dice MISC, ok? Y le damos a donde dice Mantener Wi-Fi activado ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con el KitKat Vamos a deshabilitar los servicios en línea, ok? Entonces con esto los estamos activando otra vez Entonces salimos, presionamos B Y luego presionamos otra vez Select, ok? Estamos en esta pantalla Entonces lo único que tenemos que hacer ahorita Es darle, presionamos el botón Home, ok? Esto nos va a llevar a esta pantallita de acá Entonces solamente manteniendo esa pantallita de acá Nos vamos al NTR, o perdón, al KitKat Al programa para streamear Y presionamos este botón rojo que ven acá Este con signo de exclamación Y esto lo que va a hacer es deshabilitar los servicios en línea, ok? Le damos así, ¿no? Y bueno, una vez que salga Connect Eso quiere decir que ya está todo listo Solamente le damos acá a Connect Y listo Como ven, ya está listo para streamear Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luz Le desmarcamos el botón Home Y entonces como vemos, pues la... Vemos que sí está funcionando, ¿no? Ahí está, podemos salir Podemos hacer todas las cosas que nosotros queramos Ok? Ahí está, ahí está, aquí estoy yo Y bueno, vamos a probar los servicios en línea Nos vamos al Festi Plaza Ok? Le damos acá al este de Wi-Fi Ahí está Ahí está, otra vez Esperamos hasta que termine de conectarse Y como ven, pues ya estamos conectados A lo que es, pues el menú de... Perdón, al Wi-Fi, pues de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luz ¿Ok? Así que esa es la forma de cómo ustedes pueden streamear Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Para las New 3DS, New 3DS XL y la New 2DS Así que vamos con las anotaciones finales Vamos a ver... Bien-qué ha� está beautiful... Bien-qué ha� está me noticing... Bien-qué hacéo... Amejú-B Porque ya está me Euh... La bañú haré en español contra mí... En chén, que no me quiero decir yo... AmejúTrumpjas... ¡Nos �ikYouT porteré... ¡Nos su betteria! Hay... Adiós... ... San Y bueno entrenadores Ahora si que ya vieron Como se puede pues streamear Pues esperemos que todos ustedes lo hagan Como ya les dije antes esto solamente funciona Para consolas New O sea New 3DS, New 3DS XL Y New 2DS Y que también que tenga custom firmware O sea que estén hackeadas Bueno eso es todo lo que tengo que mostrarles Ya saben que tienen mis redes sociales Tienen mi grupo de Facebook Tienen mi Discord y tienen mi Twitter Para cualquier pregunta que ustedes tengan Así que el próximo video va a tratar sobre P.K.S.M Así que estén muy atentos Porque ya salió soporte para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Así que entrenadores ese es todo lo que tengo que mostrarles Así que espero que les haya gustado el video Y como ya saben pues nos vemos en el siguiente video